Era en la tarde de ayer cuando las alarmas avisaban de la emergencia. Rápidamente se ponía en marcha un protocolo que permitió el desalojo de los pacientes. El servicio estaba cerrado, no había personal en él y el incendio fue detectado gracias a los sensores de humo que hay distribuidos por todas las dependencias del hospital. Las llamas iniciaban a las 8 y 12 minutos de la tarde de ayer en los laboratorios de genética del complejo hospitalario Virgen de la Salud. Un certero proceso de reubicación permitió mover más de 250 pacientes. El director del complejo hospitalario ha querido hoy tener palabras de agradecimiento a los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad. Su rapidez y buen hacer fueron fundamentales. Queremos agradecer muy sinceramente toda la colaboración y generosidad de los profesionales, pacientes y familiares que han trabajado para recuperar la normalidad del hospital. El director del complejo hospitalario ha explicado que las alarmas acústicas de incendio no sonaron para evitar el caos y que el mecanismo de seguridad funcionó como se esperaba. No hay una alarma sonora que la escuchen todos los pacientes porque podría generar situaciones de caos. Lo que hay es una alarma en centralita y en seguridad que inmediatamente pone en marcha todo el dispositivo de evacuación y son los profesionales los que van evacuando a los pacientes. Fue sobre las 10 de la noche cuando los enfermos comenzaron a volver a sus habitaciones y la situación quedó normalizada a medianoche. La policía judicial se encuentra investigando las causas del incendio.